De verdad, porque son 13 años de esfuerzo, ya lo ha dicho nuestro amigo Lima en su breve reseña que realizó, que esto nació a raíz de querer defender, de querer seguir difundiendo y de querer seguir trabajando por difundir la verdad y lo que pasa en el que se vive. Y yo les soy sincero, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas municipalidades y Lima este es uno de los sectores donde hay mayor periodismo local y mayor periodismo local fuerte como el que ustedes lo tienen. Lo decía nuestro presidente de la Federación de Periodistas, nuestro amigo Ángel, en lugares como Arequipa, el periódico local, que es el que más se vende. Por ejemplo, en Huaycaba, la radio que más se escucha, casi a la par de RPP, Radio Emanuel. Y es fundamental entonces que reconozcamos y saludemos la labor del periodista local, la labor del periodista que difunde lo que sucede no solamente en nuestro distrito, sino en Lima este. Porque eso es fundamental, al final los periodistas tienen que ser los ojos, los oídos y algo fundamental, la lengua de la sociedad, porque tienen que hablar, porque tienen que escuchar, porque tienen que mirar y sobre todo difundir, hablar, expresar, y yo lo vuelvo a repetir, yo no. Les pido que me arrebenten cuentes, lo que les pido es sí, que al menos haya cierto grado de respeto. Yo no les voy a pedir que hablen bien de mí, y nunca se los he pedido tampoco, porque yo soy consciente que con cada opinión que ustedes emiten, a mí me permite ingresar. Yo hoy les puedo garantizar y les puedo dar las gracias que a cada uno de ustedes, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar o no trabajar, de dialogar, de discrepar, tengan la plena seguridad que han aprendido de ustedes. Aprendí a escuchar, aprendí a ser calmado, porque es fundamental que se tenga. Hoy puedo decir con orgullo, de repente que paso a paso fui creciendo, pero más orgulloso me siento de haber conocido a cada uno de ustedes, y se los digo de corazón, con el que discrepo, con el que discuto, con el que hago polémica, con el que habla bien de mí o mal de mí. De corazón, he aprendido mucho de ustedes. Pero hoy también quiero comprometerme. Sé que tienen algunos problemas para tener un lugar donde reunirse, y me comprometo, Nancy, hoy, y espero solucionarlo en el transcurso de los 30 o siguiente días, de buscar un local de la corporación municipal para que ustedes tengan la libertad de poder reunirse. Y eso no va a condicionar para nada que hablen bien de mí, sino al contrario, que tenemos espacio. Que me permita que ustedes, así como se reúnen una vez a mí, puedan conversar sobre la realidad de nuestro diseño. Y aunque no me crean, yo siempre voy a respetar el trabajo de cada uno de ustedes, y siempre lo voy a reconocer, y siempre lo voy a saludar. Y por eso, como lo dije, de 37 socios activos, probablemente 7 eran, ni siquiera tiraban para mí, si no me gustaban. Pero hoy estoy aquí para reconocer, saludar el sacrificio y el esfuerzo que ustedes hacen por difundir la noticia. Quiero desearles un feliz aniversario, y vamos a seguir creciendo poco a poco. Y hoy he querido traer de manera personal, más que como alcalde, como Edi Cuella, un frigo bar, para sortearlo a su momento en la entrevista. Y hoy he querido traer un feliz aniversario para que puedan ver las noticias, y puedan también luego replicarlas. Feliz aniversario, amigos periodistas. Muchas gracias.